hola amigos sean bienvenidos con otro vídeo en esta ocasión les traigo un unboxing y review de un smartband que lo compré a través de esta página y bueno esto fue lo que me costó en pesos mexicanos y esto lo que me costó en dólares y bueno pues vamos a sacarlo de la bolsa en la que viene y vamos a ver qué nos encontramos y bueno pues así es como viene presentado este reloj y acá nos muestra unas características en china y bueno pues ahorita vamos a abrirlo y vamos a ver qué que tanto nos incluye en la caja bueno pues aquí podemos ver el manual que está de este lado que está en chino y también acá nos encontramos con el pequeño cable de carga de este reloj que es de usb a micro usb y también nos encontramos con este esta base de carga que es para el reloj y por último tenemos el reloj y bueno pues ahorita vamos a hablar un poco del diseño nos encontramos con esta correa de silicón que pues la verdad está muy cómoda al ponerlo en la mano y aquí nos encontramos un plástico lo cual esto si se ve un poco frágil y de esta parte nos encontramos con plástico también y en esta parte nos podemos encontrar con el sensor de ritmo cardíaco y aquí nos encontramos con los pines que se van a ir conectados al cargador y de estas dos en ambas partes tenemos los botones para poder retirar esta correa y aquí en la pantalla nos encontramos con este botón táctil es como el botón home de este reloj y también nos encontramos con la pantalla que igual es táctil y bueno pues ahorita vamos a ver algunas características de este reloj bueno pues nos encontramos con una pantalla amoled y algo muy interesante que también nos incluye es ip68 lo cual significa que lo podemos sumergir hasta 50 metros de profundidad tiene una capacidad de batería de 100 miliamperios y un tiempo de carga de 15 horas y tiene un tiempo de trabajo de seis días si nosotros activamos el monitor de sueño y el monitor del ritmo cardíaco si nosotros no activamos ninguna de esas dos funciones nos puede proporcionar aproximadamente dos semanas y por último tiene un bluetooth 4.2 y bueno pues ahora vamos a ver la interfaz de este dispositivo antes de encender este dispositivo vamos a quitarle esta pequeña mica que tiene aquí y bueno pues así es como se ve este este smartband la verdad es que está muy bonito está muy bonito este diseño bueno pues para que nosotros podamos prender esta pulsera se supone que nosotros lo debemos de poner este cargador y ya automáticamente se prende pero a mí no me funcionó esto y yo se lo tuve que conectar al parecer necesita conectar para que pueda iniciar este reloj y cuando nosotros conectemos esto el reloj se prenderá y bueno pues así es como inicia el reloj aquí tenemos que descargar una aplicación que aquí nos muestra el código qr que si vamos en play store nos encontraremos con esta aplicación que se llama huawei help y si le damos en abrir nos va a aparecer esta pestaña de más nosotros le damos clic allá y le nos le seleccionamos en pulsera inteligente y aquí en esta pestaña va a aparecer la marca del reloj le damos clic y nos aparece enlazar y si le damos enlazar activamos esto y si le damos ya enlazar nos aparece el modelo del reloj le damos clic y y acá en el reloj ya nos dice que se puede en vincular le damos clic y como vemos ya nos sale el menú principal de este reloj le damos clic en medio de este lado y ya estaríamos en el inicio del reloj y bueno pues así es como se estaría conectado este reloj y tanto en el reloj como en el teléfono tenemos distintas funciones aquí en el reloj podemos ver si le deslizamos hacia arriba podemos ver los pasos el ritmo cardíaco que está aquí el sensor podemos ver el monitor de sueño el modo entrenamiento esta función que nos permite pagar aquí busca aquí tenemos otras opciones que son los ajustes que le podemos cambiar el fondo del reloj y también podemos aplastar este botón que suena el teléfono me si está conectado al bluetooth tenemos un temporizador un cronómetro tenemos este esta función que podemos controla el brillo de la pantalla si queremos que esté más alto o más bajo y también acá tenemos el menor brillo por la noche para que no nos lastime tanto el brillo de este reloj y también tenemos los las tres funciones que normalmente traen los reloj restablecer reiniciar y apagar y lo demás son ya cerca del reloj y por último la función de mensajes que son las notificaciones que nos vaya llegando en el teléfono y aquí lo podemos visualizar y de parte del reloj es todas las funciones que nos trae y aquí en el teléfono tenemos igual algunas funciones como por ejemplo acá podemos controlar también el monitor de sueño podemos hacer que nos recuerde algunas actividades también que nos lleve una base de datos del monitor de arritmo cardíaco también podemos poner alarmas por el modo no molestar cancelar notificaciones y también nos puede hacer que aparezca en el reloj el a cuántos grados estamos y también si se desconecta el bluetooth nos avisa el teléfono en esta opción y también podemos personalizar algunas aplicaciones que aquí están si nosotros no queremos este de pagar le ponemos lo podemos cancelar y si queremos cancelar otro lo mismo le damos en la palomita y cuando nosotros entremos en el reloj y buscamos esta función ya no van a estar acá porque ya se lo hemos deshabilitado y si nosotros volvemos queremos volver a habilitarlo solo nos vamos en añadir y aquí están las dos opciones que se desactiven se deshabilitaron también tenemos la opción de girar la muñeca para desactivarlo como por ejemplo ahorita está apagado si nosotros lo hacemos así se prenderá el reloj y también tenemos otra opción que es de rotar la muñeca para que se pueda cambiar de imagen y también tenemos la opción de actualizar automáticamente el software de este dispositivo y por último tenemos restablecer valores de fábrica y desvincular y de este lado tenemos las últimas funciones de este reloj y por supuesto en la parte de arriba nos muestra el porcentaje de la de este dispositivo y bueno pues eso es básicamente lo que tiene este reloj y el punto positivo que le vi a este reloj es sobre la batería que nos dura aproximadamente dos semanas en un uso normal de solo verla ahora y algunas funciones más y un punto negativo fue esta esta parte de la pulsera porque si se puede cambiar de este lado si nosotros le retiramos esta parte se zafa pero el punto malo es que una vez que se zafa se puede ver que no no se ve muy resistente en esta parte y bueno por el diseño y por lo demás eso está bastante bien y el otro punto positivo es sobre la pantalla la pantalla por ser super amoled nos ofrece un brillo muy alto que si nosotros estamos en la calle si podemos visualizar con claridad la hora y no estaríamos acercando mucho al reloj para poder ver y ese es un punto positivo de estos relojes y bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado da el like si así fue y nos vemos hasta la próxima y